Abraza a un autónomo, dile que le quieres y que le acompañas en el sentimiento, porque te necesita. Porque en España, un autónomo que factura 1000 euros al mes, no gana nada. Es decir, a 1000 euros le quitamos el 21% de IVA, el 19% de los beneficios, el autónomo, la cuota del asesor... Y se le quedan 300 euros solo tras pagar impuestos. ¿Creéis que alguien puede vivir con 300 euros? Y ojo, 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 a este dinero, raza de la luz, internet, gasolina u otros gastos derivados de su trabajo, vamos, que 1000 euros es igual a cero. Es decir, que para que un autónomo pueda tener un sueldo de aproximadamente 1000 euros limpios, tiene que estar ganando en torno a 3000 euros al mes. En España, un autónomo es lo equivalente a un mártir. ¿Y merece la pena ser autónomo? No, en España no. Por eso la mayoría de las personas que emprenden en España lo hacen cobrando en B, al margen de la ley. Y no porque sean unos delincuentes, sino porque la opción legal en España es un c***o c***o robo a mano armada.